¡Eso dice! ¡Nikki! ¡Eso! ¡Sofi! ¡Yo buscándola! ¡Eso, mi reina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Isabela la lleva! Tengo aquí un grupo de princesas Patinando las princesas Y allá tengo otra princesa Que no suelta el celular Y le van a poner los ojos cuadrados Ahorita es de los turnos Ahorita le dice, más al favor, yo le presto el celular Y ustedes me prestan los patines ¡Vamos, las princesas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi Sofí, mi princesa! ¡Eso, mi princesa! ¡Eso, mi princesa! ¡Eso, mi princesa! ¡Eso, mi princesa!